Lenguas sociales, indes y naturales Hoy aprenderemos una nueva lección Nuestros maestros valoran el esfuerzo Voy a demostrarles que hoy seré mejor Siempre estoy contento si vengo al colegio ¡Qué cole tan bonito! Tenemos en Bornos, en San Juan de Rivera Me espera la seño, nos trata con cariño Y enseña la materia Le cantaré esta canción Lenguas sociales, indes y naturales Hoy aprenderemos una nueva lección Nuestros maestros valoran el esfuerzo Voy a demostrarles que hoy seré mejor Cuando salgo al patio y juego en el recreo Quiero divertirme junto a mis compañeros No pelearé, nunca que aún más Lenguas sociales, indes y naturales Hoy aprenderemos una nueva lección Nuestros maestros valoran el esfuerzo Voy a demostrarles que hoy seré mejor Yo soy del San Juan de Rivera 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 Yo soy del San Juan de Rivera